Y la falta de atención en hospitales en Quito a personas con COVID-19 son quejas que se reflejan en las redes sociales. Acudimos a varios hospitales capitalinos para constatar este tipo de casos. Entre las casas de salud que visitamos para conocer si se atendía de manera adecuada a pacientes con coronavirus se encuentran el Hospital del Sur Enrique Garcés, Hospital del IES Quito Sur, Hospital Eugenio Espejo y Carlos Andrade Marín. Todos se mostraban sin mayor aglomeración ni personas que protesten por la situación. Lo que es indiscutible según el portavoz de uno de estos lugares donde se atienden a pacientes con COVID-19 es que hay una afluencia diaria considerable de personas con sintomatología correspondiente al virus. Sin embargo, se confirma que todos son atendidos. Todavía no hemos tenido la necesidad de decirle a las personas que esperen o algo por el estilo. Toda persona, ya sea afiliada o no afiliada, se le da el tratamiento, se le brinda la salud que necesita. En donde sí pudimos constatar problemas fue en la comunicación telefónica. Por ejemplo, en el Hospital del IES Quito Sur pasamos a la espera de una operadora por más de 15 minutos sin respuesta. Gracias por comunicarse con el Hospital del IES Quito Sur. O marquecero para ser atendido por un operador. Peor situación nos sucedió el llamar al Hospital del Sur Enrique Garcés. Pues una vez la máquina contestadora brinda las opciones, la llamada de forma automática es cerrada. Usted se ha comunicado con el Hospital Enrique Garcés del Ministerio de Salud Pública. Si conoce el número de extensión, márquelo directamente o espere que una operadora lo atenderá. Donde sí obtuvimos respuesta telefónica fue en el Hospital Eugenio Espejo, donde nos brindaron los pasos a seguir antes de la admisión de un paciente. La tendencia atiende a los pacientes que llegan hasta por emergencia. Si el paciente está grave, llévele por emergencia de un centro de salud cercano, de un hospital cercano al barrio donde vive. Con esto concuerda el propio ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien manifiesta que el menor síntoma de posible COVID-19 se acuda de inmediato a un centro de salud. No se queda en casa, tienen que ir al centro médico, al subcentro de salud, al hospital más cercano, al del barrio. Ahí les vamos a atender. Ceballos confirma además que no existen las suficientes unidades de cuidados intensivos. Mas es claro que se han adaptado espacios equipados para atender a la ciudadanía. A las completas de hospitalización para recibir a esos pacientes. No hay un paciente, no debe haber ni un paciente que se quede sin la atención que se merece. A la par de la atención de pacientes con COVID-19, se señala que los hospitales públicos continúan tratando otras patologías dentro de las especialidades de cada una de las casas de salud. Informó Javier Rosero.